Acompañando a la comunidad de Victoria que uno vive, si nací he vivido siempre acá y todo lo que significa la Virgen, la obra de Don Orione, es una alegría compartir con los vecinos esta fiesta. Victoria es un pueblo bastante tradicional, pero realmente conserva esa esencia del pueblo, acá convivimos y aparte es una ciudad muy linda, muy cálida.